¡Ven, ven, 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 ven! ¡Chao! ¡ экранa, ven! ¡Puedo silencio! ¡ cariño, les dueño! ¡Esta es la mera diva, mis amigos! ¡Echen aplauso! ¡Que siento bonito! ¡Si señor! ¡Bien, bien, bien, échalo! ¡Aquí estamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, muchachos, por los aplausos! ¡Y señoras y señores, pues, como ya sabemos, este ganaderito necesita presentar y ha crecido bastante en la selección poderosa del señor don Jesús Avellaneda, quiero un aplauso para estos estrellas, para estos muchachos y netes, como se oyen señoras y señores a trabajar muchachos que Dios malo bendiga el aplauso ¡Gracias! ¡Vuelta se abrió! ¡Vuelta se abrió! ¡Vaya tierra para los impresionantes! ¡Isma se va, ¡Isma se fue! ¡Piebre, vayas! ¡Vuelta se abrió! ¡Ya se abrió! ¡Vaya ya está! ¡Vaya se fue. ¡Llóquitos! ¡Ay, ya somos! ¡En serio y luchó! ¡Vuelta! 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 ¡Si abres ya lo vayamos! ¡Dale esta sopente! ¡Ve! ¡Aquí se le va a quedar! ¡Ay, malo, maletita! ¡Vuelta! 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 ¡Se abre, se abre, baño! ¡Dónde está su perrito! ¡Déjame, déjame, 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 déjame. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Teo traición a un compañero Se ve llamar Emilio Tu amigo más consentido Pero es mi concomitante ¿A dónde aben el ropa? ¡Está listo, preparado! ¡Vuelta! ¡Se abre, ya se abre, va! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Dónde está su perrito! ¡Vaya, se vale! ¡Ayúdenle a aquel tesoro! ¡Vaya, impresionante! ¡Y fue la chica! ¡Fuerta se abre y ya se abrió! ¡Fuerta se abrió! ¡Vaya! ¡Dónde a campo, campo! ¡Vaya, se vale! ¡Ayúdenle a aquel tesoro! ¡Ayúdenle a aquel tesoro! ¡Vaya, impresionante! ¡Venla bonito! ¡Ahí le va! ¡Ya le va! ¡Ya lo miró el hombre! ¡Ya lo miró! ¡Ahí le va! ¡Listo para salir! ¡Listo para salir! ¡Listo para salir! ¡Ayúdenle a aquel tesoro! ¡Y ahora! ¡Fuerta se abrió! ¡Ya se abrió el caballo! ¡Ayúdenle a aquel tesoro! ¡Vaya, impresionante! ¡Vaya, impresionante! En su cuerpo se resaltó, y en su primer comunión, los de Salma se juntaron. Quisimos amarmos dos, pero las fuerzas nos faltaron. ¡Sí! ¡Saludos! ¡Maldito! ¡Vaya que jugador! ¡Vaya que quiere! 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 ¡Horga para parar! ¡El hombre bonito! ¡Vaya que va y se hace! ¡Apare visto! ¡Listo para la chiva! La cerca de André que estaba en el patio también se cayó La cerca de André que estaba en el patio también se cayó La cerca de André que estaba en el patio también se cayó La cerca de André que estaba en el patio también se cayó La cerca de André que estaba en el patio también se cayó La cerca de André que estaba en el patio también se cayó La cerca de André que estaba en el patio también se cayó La cerca de André que estaba en el patio también se cayó ¡Ay! ¡Qué golpiza! ¡Qué golpiza! ¡Ayúdeno! ¡Ayúdeno! ¡Qué golpiza! ¡Qué golpiza! ¡Qué golpiza! ¡Qué golpiza! ¡Qué golpiza! ¡Qué golpiza! ¡Sí señora! ¡Ayúdeno! ¡Loquitos de Acapulco! ¡Haciendo locas! ¡Ayúdeno! ¡Qué jugada! ¡Ayúdeno! ¡Ayúdeno! ¡B coffít! ¡B